En Puebla se trabaja para fortalecer el mercado interno y que los poblanos sean consumidores de lo que se produce en el país. De hecho, empresas dedicadas a la producción de vainilla, mezcal, café, mole y cerveza reportan un importante crecimiento. Los productos poblanos están teniendo crecimiento, pero también están transitando a ser certificados, a tener todos los requerimientos para entrar a un mercado y por supuesto que son de buena calidad. Hoy son más las exportaciones hacia Europa, son más las exportaciones hacia el cono sur, son más las exportaciones hacia Asia y por supuesto mantenemos enlaces comerciales con los Estados Unidos y Canadá. Para seguir apoyando al sector agroindustrial, el gobernador de Puebla, Tony Gally, inauguró el Encuentro Nacional de Seguridad Alimentaria en el Parque Estatal Flor del Bosque. El mandatario estatal señaló que los resultados de las políticas públicas de apoyo a este rubro muestran la riqueza y diversidad de las tierras poblanas. Participan 14 estados de la República, 25 agencias de desarrollo rural del Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria en Puebla y 200 productores agroindustriales. En Puebla que se puedan replicar aquellos ejercicios exitosos que se están llevando a cabo en otros estados y Puebla hoy que es un referente en materia de seguridad alimentaria y de lo que es la operación del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria que pueda también servir para que otros estados repliquen lo que Puebla está haciendo. El Encuentro de Seguridad Alimentaria también busca ser un enlace entre productores para seguir promocionando sus productos. Nosotros venimos de Acatzingo, la región de Tepeaca, muy cerca de aquí de Puebla y tenemos las colmenas que producen la miel. Lo hacemos ahí en Santa Ana, ahí está la fábrica y nosotros lo ofrecemos así en medio kilo, en un kilo y principalmente nuestro fuerte es el mayoreo. Actualmente lo comercializamos aquí en Puebla y en el DF. Nosotros tratamos de darle un enfoque diferente a la producción de mezcal, al envasado y todo, esto es Talavera Poblana. El Encuentro Nacional de Seguridad Alimentaria se realiza hasta el 12 de marzo. De esta manera el gobierno de Puebla reitera que una de sus prioridades es el apoyo al campo poblano. Con imágenes de Giovanni Palma, Montserrat Napedo, Puebla Noticias. ¡Gracias!